Hola criaturas de la noche En esta ocasión le he pedido de nuevo a mi amigo Vagnarlov que se encargara por diseño esta noche mi hermana Salem Bonfrancestin y yo vamos a ir al cemento rey a buscar materia prima para nuestros experimentos Os dejo en su grata compañía espero que disfruten de la velada ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Coño! Me habéis pillado ¡Ay! Que no bebe de vez en cuando en el trabajo Sobre todo mientras conduces Bueno, aquí tenemos un clásico que ya estaba intentando sacarlo del horno Presente al principio mal gusto Presente en Basket Case que son bastante conocidas pero creo que ya me estaba entrando en un terreno como demasiado farragoso Así que primero vamos a hablar de películas que sean clásicos un poquito para poner los cimientos y luego si tal vamos a las mizarradas que para eso ya le dedicaré algunos episodios especiales Bueno, vemos una peli conocidísima del año 85 cine italiano en pleno auge de esas películas también en la época en la que el cine italiano ya se empezaba a salir de la olla ya se empezaba ya cualquier tipo de pedradas Lamberto Bava Lamberto Bava es el director hijo de Mario Bava uno de los mejores directores de cine de terror de todos los tiempos director de la máscara del demonio semáforo rojo etcétera etcétera Demons digamos que el hijo de Lamberto Bava no salió bueno, perdón, el hijo de Mario Bava no salió muy inteligente y también quería hacer cine entonces dijo, bueno, mi padre hace cine de terror y se lleva con Dario Argento con Lucho Fuji, etcétera directores que más tarde ya se posicionarían a favor con un cine más gore igual en el caso de Dario Argento más estilista, etcétera pues yo también voy a hacer mi cine vemos más de una serie de demonios que salen de un cine así de la pantalla del cine el caso es que un señor con una máscara blanca reparte entradas a la gente un señor muy siniestro y el protagonista la chica la chica la chica coge la entrada y se interesa para ver los demonios cuál es la función y van a un cine y en ese cine están echando una película de demonios que son estos que están aquí empiezan a ver la peli la ven... bueno, empiezan a reír empiezan a asustarse una película de terror pero una de las chicas se va al baño y se transforma en un demonio de los mismos que está viendo la película a partir de aquí todos se empiezan a convertir poco a poco en demonios los demonios salen de la pantalla el cine queda bunkerizado intentan salir de todas las maneras posibles y... y hay personajes para para dar y tomar esta película tuvo una segunda parte la... demons 2 esta vez en televisión los monstruos salen de la televisión si no van a hacerlo todavía más apocalípticos entonces salían de una pantalla de cine de cine determinado pues ahora salen de las televisiones de la gente que vea la mano no ha conseguido lo mismo que esta esta pues tiene una especie de de rollo bizarro mezclado con cine de culto con ese aroma que sólo los italianos sabían dar en aquella época esta película no es que sea una copia pero intentaron hacer como... bueno... vamos a hacer una película de terror original no sabemos muy bien si le salió original o si no le salió original pero sí que es verdad de que esta película es un clásico del cine italiano junto a Suspiria junto a... Inferno la máscara del demonio miedo a la ciudad de los muertos vivientes esas pelis que sacaban en Alucine en Antena 3 y que nos llegaban a nosotros a través de la Gordon Video y de marcas así de videoclub o por el boca a boca está distribuido obviamente por Malafilms que Malafilms distribuye desde película de cine española hasta el terror más bizarro que hay de hecho es de las pocas compañías más importantes que todavía tienen en cuenta este tipo de clásicos aparte porque también son muy vendibles obviamente no recomiendo obligo a ver esta peli sobre todo si queremos luego adentrarnos más en cine core italiano y todas las... todas las ramas del cine más estilizado ya hablaremos también de él es un cine más putre porque con esta peli digamos que alcanzó un punto entre... un punto intermédio así que bueno esto lo vamos a... lo vamos a dejar aquí Verdemont 2 y... si no os gusta pues siempre podéis ponerle un negativo al vídeo y no ver ninguno ningún vídeo más de los que haga yo porque... si no te gusta Demont 2 dudo mucho que te vayan a gustar otras pelis que vaya a comentar que son todavía más... cutres y con... mucho menor presupuesto y con muchas menos ideas y... incluso con menor creativa que esta con razón para bien o para mal es una película de punto incluso considerada así con la finita eso ya es decir así que... nada ufff bueno he roto un huevo bueno con dos huevos a ver la película con dos huevos